Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy, martes 13 de abril, estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero, advirtió que en caso de que el Instituto Electoral determine no devolverle su candidatura, no habrá elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio. Denunció que el INE está ejerciendo violencia política en su contra, pero confía en que le será devuelta su candidatura y que defenderá la voluntad del pueblo, por lo que si la sentencia es contraria a sus aspiraciones, impugnará nuevamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de México. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, advirtió sobre el incremento generalizado sobre los contagios y muertes por coronavirus a pesar de la vacunación. Anunció que son siete semanas consecutivas de aumento de casos y cuatro semanas de aumento de muertes. Reiteró que la vacuna es una herramienta, sin embargo, el distanciamiento físico, los cubrebocas, lavado de manos, aislamiento y cuarentena son medidas que deben seguir siendo necesarias para lograr un control mundial de la pandemia. Autoridades de TNES y Estados Unidos informaron que este lunes se dio un tiroteo en la escuela secundaria Austin East Magnet. Hasta el momento se informaron varias víctimas de disparos, incluido un oficial del Departamento de Policía de Knoxville. A través de su cuenta de Twitter, la policía detalló que aún se desconocen los motivos del caso, por lo que recomendó evitar la zona, pero especificó que solo los padres pueden recoger a los menores en el campo de béisbol detrás de la escuela secundaria Austin East. Mientras, se continúa con la investigación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se está trabajando con empresas telefónicas y particularmente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la creación de una aplicación que permita a toda la población recibir la alerta sísmica a través de sus dispositivos móviles. Estamos trabajando en ello para que en el momento que haya una alerta previa al sismo, se les avise más rápido a los ciudadanos, particularmente para los habitantes de las costas de Guerrero, afirmó la mandataria. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Casandra Bisoño.